Bueno, acá estamos. Miren, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Acá con Juan. Estamos navegando el río Sarmiento y nos vamos a ir hacia una intersección que es el Arroyo San Antonio. Miren, esa es la escuela número 12, que tiene, como ven, dispensar de Aiza. Esta es una de las márgenes del río Sarmiento y ahí viene otra margen del río Sarmiento con todas las cabañas y los puentes que comunican los diferentes sectores de la isla. Fíjense cómo son las construcciones típicas, la gente en el agua, en los muelles. Estamos en pleno verano y estamos justo navegando por el centro del río. ¿Por qué? Porque hay poco caudal de agua. Entonces, el capitán de la lancha tiene que buscar por qué zona se encuentra el mayor caudal, la mayor profundidad. Ahora estamos dejando el río Sarmiento de este lado y allá comienza el capitán. Y nosotros estamos agarrando por el San Antonio. Fíjense, este es el capitán, justo estamos en el centro. Ese es el Sarmiento y acá viene uno de los chicos que manejan las motos de agua. con toda su mestreza, y este es el, justamente, el río San Antonio. Bueno, y ahí van las mestrezas de Piloto de la Lancha. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Es un gran pensamiento. Gracias por ver el video.